No le cabrón Tranquilo Tranquilo Tranquilo, loco Tranquilo Deja, deja, deja el paquete, pendejo A ver Aparte de que lo mordieron En perfecto estado Como se ve A ver Ahí está El púlcar Está abierto, eh Está roto ¿Qué juego es? No sé ¿Cuál crees que con gris? Antes de que lo abras No sé No sé Pinche madre Tranquilo Tu puto gato loco Me hizo un picharrot Yo te quito Está roto Y no comezón Muchas bolsas Bien pegadas Bien pegadas Las le van y aquí El order of eclesia Ajá Si te lo pasas, ¿sí? Sí Y con albus nivel 1 Como cuesta con albus Sí, güey Ahí está Usado Un cassette Según original Ahorita lo vemos Sí, es verdad Trae su manual Otro manual feo Reglo 3, ¿verdad? Ajá Está completo entonces Hay muchos manuales Que no estoy diciendo Ni verga Aquí está el juez La 310 Con capturadora No, no mames cabrón No, no me hagas cumbres Ahí está Vuelta a ti Vuelta a ti Ay, puto Qué gato loco En el modo wireless Era donde lo conectaba, ¿no? Con el hoodgemin Ajá Ahí lo tengo, ¿verdad? A lo mejor ni que trataban Con el hoodgemin Tiene un mono de nivel 5 Armando Creo que nada más mataron Al primer jefe y ya Creo ¿Para qué puedes ponerlo? Aquí no hay nada Ajá Si nunca usan tu nombre En Wi-Fi ¿Pero qué había en Wi-Fi? En las carreras ¿Sí? Sí Te ponías a competir Contra otros Hasta donde yo me acuerdo No tiene liberado No tiene liberado hard, ¿verdad? No Creo que necesitas pasarlo una vez No lo voy a tener que pasar Como el otro No me apente un día nada más, ¿no? No me apente un día Pasó todo el... 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 Me ha sido un pinche viejita loco, ¿no? Su batalla me costó un montón. Sí, la primera vez que le he encontrado. Sí, me costó. Sí, la primera vez que le he encontrado es un pinche viejita loco, ¿no? Sí, la primera vez que le he encontrado es un pinche viejita loco, ¿no? Sí. Los japoneses no sabían esas maricomeras. No hablaban, güey. Sí, en japonés. Salían voces, ¿no? Ajá. Ajá. Ay, sorrón. Pero yo me acuerdo que sí hablaban más seguido, ¿no? Sí. 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 Cuá Linh de Juanva. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ahí está, fíjalo ya